Se murió y quedó el cuerpo, y se da mi gatita Se murió y quedó el cuerpo, y se da mi gatita Y a las cuartas de mañana me cantaba la cocina Y a las cuartas de mañana me cantaba la cocina Bacurulú, cantaba el gallo, y a la gatita Bacurulú, cantaba el gallo, y a la cocina Y a las cuartas de mañana me cantaba la cocina Y a las cuartas de mañana me cantaba la cocina Bacurulú, cantaba el gallo, y a la gatita Bacurulú, cantaba el gallo, y a la cocina 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!